Atlas Copco tiene como representante a Germán Gutiérrez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Háblenos un poco sobre Atlas. Bueno, Atlas Copco es una empresa global que tiene 150 años de creación. En Perú tiene 73 años. Yo estoy a cargo de equipos para todo lo que es el segmento industrial y atendemos principalmente soluciones en búsqueda de menores costos operativos. ¿En qué se diferencia otras empresas? Principalmente en la innovación. Mientras que algunas empresas pueden sacar en el periodo de dos o tres años, dos o tres innovaciones, en el caso de Atlas Copco, por lo menos tenemos innovaciones en el orden de 10 a 15 proyectos nuevos de innovación en ese periodo. ¿Una empresa con visión entonces? Sí, básicamente se diferencia de sus competidores por tener cada vez mayor énfasis en la innovación. ¿Y en esta noche de cocteles donde todos estamos compartiendo, qué es lo que esperamos? Bueno, ha sido una noche muy productiva. Nos hemos reunido con muchos clientes de minería. Se han agendado muchas visitas. Básicamente para mostrar los beneficios de nuestros equipos y soluciones conjuntas con nuestros servicios técnicos. Entonces, ¿qué sigas disfrutando esta noche? Sí, excelente. Gracias. A vos, y gracias. Gracias.